En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En el marco de la conmemoración del Centenario del Ejército Mexicano y la visita del Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Sin Fuego Cepeda, la Secretaría de Seguridad Pública realizó una demostración con un contingente representativo y puso en marcha el operativo Cuadrantes que brindará seguridad en el municipio de Morelia. Ante la presencia del titular de la Sedena, del gobernador Fausto Vallejo, del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Fidel Calderón, y del secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes Vaca, se supervisó el grado de adiestramiento de los agrupamientos que tendrán a su cargo la seguridad de Morelia. La visita del secretario de la Defensa Nacional fue propicia para arrancar el operativo y que la ciudadanía conozca las medidas que se implementarán para disminuir los índices delictivos en la capital michoacana con personal operativo capacitado que tiene como prioridad la proximidad social y la preservación dentro de mecanismos de reacción inmediata. El contingente representativo se integró de elementos de la Policía Estatal Acreditable, motociclistas, policías en bicicleta, bandera monumental y dos escoltas del Grupo de Operaciones Especiales y personal táctico, el agrupamiento canino y oficiales de proximidad social. Con información de redacción, Informa Acosar TV.